Música Tu boca se llana fue por mí Música Y a su nombre Gloria Amén Gracias Señor Te da mi alma Dios mío Por este nuevo culto que tú nos vengas Celebrando Dios mío Mira Señor la congregación Padre Venimos necesitados de tu presencia Señor Te pido Dios mío que no nos vengas salir Como un sentado Padre Te pido que vengas trabajando con cada vida Señor Vengas hablando a cada corazón Dios mío Vengas concediendo las peticiones de nuestros corazones Dios mío Bendítenos hoy de una manera especial Señor Úsate de tu siervo que está en la sala Dios mío Bendítenos también con los Señor Úsate de ellos con poder y con gloria Padre Te pido que de esta hora seamos fortalecidos Señor Te pido que hasta ahora tú vengas también poniendo tu mano sobre los cuerpos que necesitan Padre Ven restaurando Señor Ven fortaleciendo Señor Ven añadiendo fuerzas a quien no tiene Padre mío Nos estamos orando Señor Dejamos este culto Padre Todo presentado en tu presencia Dios mío Deseosos de ser bendecidos En el nombre de Jesús Amén Ven Aleluya El culto ya está presentado Ahora vamos a entrar en el canal de la alabanza y la oración Aleluya Sabiendo que la oración es fuente de poder Aleluya A mi casa Me visitaste Me escuché Tú te senté A mi casa Con el tiempo que te vayas Yo quiero que te quede que prepararon a vosotros para ti. Y te hagan gracias, felicitaste, disfruté de tu presencia. Y te hagan gracias, felicitaste, disfruté de tu presencia. Y te hagan gracias, felicitaste, disfruté de tu presencia. Y te hagan gracias, felicitaste, disfruté de tu presencia. Y te hagan gracias, felicitaste. Y te hagan gracias, felicitaste, disfruté de tu presencia. Y te hagan gracias, felicitaste. 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 Al salón por Dios y al crecido, y al crecido santo, santo, lo bendigo, lo bendigo Dios, lo bendigo Dios Al salón por Dios y al crecido, y al crecido santo, lo bendigo Dios Al salón por Dios y al crecido, y al crecido santo, lo bendigo Dios Al salón por Dios y al crecido, y al crecido santo, lo bendigo Dios Al salón por Dios y al crecido santo, lo bendigo Dios Al salón por Dios y al crecido santo, lo bendigo Dios Al salón por Dios y al crecido santo, lo bendigo Dios Al salón por Dios y al crecido santo, lo bendigo Dios Al salón por Dios y al crecido santo, lo bendigo Dios Al salón por Dios y al crecido santo, lo bendigo Dios Vamos a hacer una oración por los enfermos Amén 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 que te damos muchísimas gracias por el cuidado que tiene, porque nos guardas, porque nos proteges, porque estás todos los días con nosotros. Padre, muchas gracias. ¿Cómo no, Señor? Sabemos que tú escuchas las oraciones de tus hijos. En esta hora, Padre, ponemos esta petición. Sí, Jesús. Dejamos en el trono de tu gracia, Padre mío, para que tú, Señor, obres de una manera especial, Padre. Te rogamos por nuestro hermano, el tío Emilio, Dios mío, para que tú vengas haciendo tu voluntad en él, para que tú vengas abastando toda complicación. Por favor, Señor. Para que tú vengas hablando de una forma especial. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro amparo, Padre. Mira también, Señor, nuestra hermana, la tía Paquera, Padre. Sigue trabajando, Señor. Sigue obrando, Padre. No nos cansamos de rogarle, de despedirte. Que hagan por la gracia, Padre. Que venga, Señor, llenando su vida, bendiciendo y apartándoles de mal y de toda complicación, Padre. Igualmente, te ruego por los demás enfermos, Señor, para que tú sigas obrando de una manera especial. Muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu poder y tu gloria, Padre. Bendice el repulso, Señor. Amén. Sí, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sigue bendiciendo tu iglesia de Luchara. ¡Aleluya! Sigue sirviéndote de tu siervo plantado, al ministro por medio de él, con poder y con gloria. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tus bendiciones, Padre. en el nombre de Jesucristo Amén 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 Confirmamos esta oración porque todo lo que todos queremos creemos en que el Señor dice en su palabra pedir y se honrará esta tarde Señor hemos estado pidiendo por los enfermos ¿Cuántos quieren que los enfermos sean sanados? ¡Digan Amén! Vamos a confirmar esta oración no con un amén sino con tres amén repita conmigo Amén 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 Un aplauso para Cristo Un aplauso para Cristo que sabemos si queremos que no la va a ser morir a que no hemos pedido por los enfermos traje la visita a salir y restaura en el nombre de Jesús Saben hermanos y hermanas que dice la Escritura que el Señor habita en la alabanza Amén ¿Saben que Pablo y Silas les encarcelaron en la cárcel de más adentro en lo más adentro de la cárcel ¿Y saben qué? Cantaron la alabanza y todas las cadenas y billetes y puertas abrieron y se rompieron en el nombre de Jesús ¿Rogarían esta tarde a la congregación que se pusieran pie Aleluya y que todos unidos cantemos alabandas para que se rompan todas las cadenas que impidan alabar glorificar, ensandar y bendecir su santo y divino nombre y para que el Señor siga abriéndonos todas las puertas en el nombre de Jesús Amén ¡Eso es alabandar por la gloria de los hermanos! ¡Así se muere la alabanza! Aleluya ¡Que Dios nos protege! ¡Gracias! Aleluya ¡Gracias! Yo te he venido a cantar ¡No, no, no, no! Yo he venido a cantar ¡Vale y oración! ¡Aleluya! ¡Aquí te lo sé! ¡Suscríbete! 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 Adonarle 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 ¡Gracias! 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 Y en su salida, para la Padre, y en su salida, 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 y ¡Gracias! Dios está con su oído presco para escuchar. Dios te quiere bendecir en esta tarde. Él allá en el cielo abre las ventanas de los cielos y derrama disfunción y su poder sobre su pueblo. Pero ahora nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Porque Dios nunca falla. Él tiene el bien para usted y para mí, pero nosotros tenemos que dar el primer paso en dejar a Dios que actúe en nuestras vidas. ¡Aleluya! Te amo, Dios. ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Y para carmina! ¡Hace oración al Señor! ¡Nuestra hermana carmina, hermano de Dios! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! por este primer viaje que me da de adorarte, de glorificar y salvar tu nombre, Señor. Padre, lo siento, desclareño, Dios mío. Padre, mira, tú hablas que lucharas, Señor. Pero no había algo que gloriabas a tu iglesia, no salvo, Padre. Bendita tu siervo que sea en la entrada, Señor. Pero no había algo, Padre, que tú lo matías por lo mío. Pero no había algo que tus siervos han implantado, Señor. Pero no había algo que tú lo hicieras de tu gloria. Por lo lámpara, perdí el timbre, por lo mío. Que tú seas la gloria para siempre, Señor. Que me aprende que tú lo seamos cuando te he. Nunca me haces mi corazón mejor que nadie. Pero no había algo que tú me haces de adorar. No había algo que tú me haces de adorarte. No había algo que tú me haces de adorarte. No había algo que tú me haces de adorarte. Muchas gracias, Señor, por ti, por mí. ¡Aleluya! 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 Hoy tiene un prato delicioso para usted y para mí. ¿Y saben qué acontece hoy? Que cuando hay un prato muy grande, la olla está llena. Cuando hay mucha gente igual quedamos con un poquito de hambre porque no llega para todos. Pero hoy vamos a llegar a más, vamos a tocar a más en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! 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 De Número ¡Aleluya! ¡Aleluya! En fin, en tus palabras en tu corazón, Cristo. Chiquí, Agua. Laudiante Una otra pasaría Si es mi ángel, la vida va a entre A sobrados los ejércitos quedaron Cuando vieron al día que derrotaron Pero hoy es mi vaso y a mi nada me faltará En lugares dedicados, pastos, piernas, descansar Tu alma de reposo, el que paso le hará Y conformará mi alma, mi malina Levántate, por el de tu asalto leca 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 Salve, 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 culo, calabar Tu como reina, salve, 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 salve Calabar, salve, 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 salve ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Bueno, decirles que este culto, Gloria del Señor, ya lo había visto yo. ¡Amén! El culto que vamos a celebrar hoy, no la capilla, este culto ya lo había visualizado aquí. Coge el micro, coge el micro, coge el micro, coge el micro. ¡No se me escucha! ¡Cógetelo, así se lo hay mejor cogiendo! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya, Señor, me acerco más! Bueno, está por ahí mi hermano Fernando, que yo he visto este culto que se va a presentar mi hermano Fernando. ¡Amén! Hermano Fernando, preséntame. Amén. ¡Aleluya, Señor! Padre, venimos gozosos de estar con tu presencia, Señor mío. Venimos con la palabra, Señor mío. Te presento a tus siervos, Señor mío. ¡Aleluya! 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 que es maravillosa, salvadora, Señor mío. Así que te lo dejo en todas tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gloria al Señor. La verdad es que llevo mucho tiempo preparando este mensaje. Y yo le he orado al Señor y he dicho, Señor, conforme Tú me lo has revelado, yo lo voy a transmitir. Tú ves, Señor, que me falta frasología, no sé expresarme, pero lo que Tú me has dado, Señor, quiero manifestarlo. La verdad es que he estado en varios cultos, gloria al Señor, y le he administrado. Pero escuchen, escuchen. Y aquí están mis hermanos. La verdad es que cuando predicamos una palabra, igual vamos a otro sitio y siempre nos da algo nuevo. Claro, claro. Gloria al Señor. Lo digo esto porque mi yerno está aquí, mi mujer y mi compañera, y hemos ido a visitar y me pueden decir, qué pesado. Pero es que gloria al Señor. Todo es nuevo en el Señor. Amén. Miren, hay una palabra que yo lo voy a expresar conforme yo lo he recibido, gloria al Señor. Y voy a enfocarme en esa palabra. O sea, voy a tomar este tema, pero luego hay muchos departamentos, que yo les llamo departamentos. Aleluya. Que si Dios quiere y el Señor va a querer en esta tarde. Amén. Mira. Está en Segunda de Reyes 3 de 14. Voy a tomar esta palabra como referencia. Profetía final y muerte de Eliseo. Estaba enfermo, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Aleluya. Estaba Eliseo enfermo. Estaba enfermo Eliseo. Pero es que no se queda ahí. Porque una persona puede estar enfermo y no va a morir. Y esa enfermedad se puede curar, se toma unas pastillas, se toma bicarbonato, se toma lo que sea, porque si no, no puede ser sanado. Esa enfermedad. ¿Verdad? Oye al Señor. Pero es que, yo no entiendo, no entiendo. A ver, pero el Señor no es tu sierro. me gustaría llegarle a desatar, aunque no llevaba cordones, por aquellos tiempos creo que no había cordones, que eran como sandalias de esas. No soy digno de desatarle los cordones de las sandalias. Este hombre estaba enfermo, y dice la palabra del Señor de la enfermedad que iba a desmorir. Pero el Señor si es tu siervo, y este es tu siervo, tú le has utilizado para sanar a mucha gente. ¿Por qué no la sanas? Esto mismo, Padre mío, podía decir el apóstol Pablo. Y el Señor no tiene más remedio que decirse. Básate mi gracia. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, estaba enfermo, pero tenía una gran debilitud, que la enfermedad, a mí, no me impida ser un siervo del Señor. Amén. Quiero decirle, Gloria al Señor, estaba enfermo, pero era un siervo del Señor. Amén. Dice que estaba enfermito en la cama, y viene el Rey con un problema, y se presenta delante de Él, porque el Rey con su corona, no tenía la solución. La solución la tenía Dios. Amén. Y Dios reveló a su siervo lo que iba a hacer, para tener victoria. Se presenta delante del siervo del Señor, y voy a leer lo que dice aquí, mire. Amén. Amén. Y descendió a Él, Joa, Rey de Israel, y llorando, delante de Él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel, y su gente de caballo. Y le dijo a Eliseo, le daba la solución, y le dijo a Eliseo, toma un arco, y una saleta, tomó él entonces un arco y una saleta, luego dijo a Eliseo al Rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y él puso, y puso él, su mano sobre el arco, entonces puso a Eliseo, sus manos sobre el hermano del Rey, y dijo, aquí viene, y dijo, abre la ventana, que da al oriente, y cuando él la rió, dijo, Eliseo, tira, y tirando él dijo, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, bueno, gloria al Señor, vamos a entrar en el tema, estaba enfermo, pero el Rey viene, porque no tenía la solución, y Eliseo le da la solución, le dice, abre la ventana, abre la ventana, dice, la ventana que da al oriente, hermano mío, ¿por qué tiene la ventana que da al oriente? Y yo decía, yo decía, porque no, la, la ventana que da al norte, o al sur, no, 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 tiene que ser la que da al oriente, ¿por qué? Porque es lo que te ha dicho el Señor, que no soy yo, que es lo que me dice el Señor, hay caminos, caminos, que es mi propia opinión, son correctos, pero no es mi propia opinión, hermano, ¿es lo que dice la palabra del Señor? Amén, ¿qué es lo que dice el Señor? Abre la ventana que da al oriente, ¿y qué pasa en el oriente, hermano Jesús? Ay, padre, cuando yo descubrí esto, yo me generé voto, por el oriente, hermano, sale el sol, ay, qué bien, qué bien, sale el sol, que cada día que amanezca, abramos la ventana que da al oriente, y que aparezca el sol de justicia, el sol de justicia es el Señor, que venga iluminándonos, Amén, 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 gloria, señor, qué bien, ay, padre, la ventana que da al oriente, y toma un arco, ustedes me disculpan, pero yo lo he recibido así, conforme yo lo he recibido, lo doy, ¿vale? Toma un arco, y el arco, es un troco de madera, una flecha, gloria al Señor, y vamos a hablar de esos elementos, vamos a hablar de esos elementos, el arco, no vamos a hablar ahora de los arcos que hay, porque está dentro de clima, de carbono, vamos a hablar de anteriormente, cuando en aquel tiempo, el arco era de madera, qué bien, y las flechas, las flechas, eran, de tres materiales diferentes, punta de flecha, lo del medio, que era de madera, y tres plumas atrás, gloria al Señor, y yo, he visto, gloria al Señor, que para forjar, el hierro, el atero, se necesita, una forja, una forja, y su nombre, Dios mío, saben que, que tenemos que pasar por el horno, he visto, hermano Ramón, he visto, un programa que me encanta, de su programa, discúlpenme, hermanita, he visto, ese programa, que un tornillo, hermano Diego, de un tornillo, de la vía, lo han metido en el horno, y le han pegado calor, y le han sacado, y le han metido, en el martillo, con el yunque, con unas cenadas, y papá, y papá, pero que es un tornillo, que es un tornillo, pero dándole, 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 el herrero, el herrero, ha sacado, la herramienta, que él quería, pero si era un tornillo, era un drogarito, te he pasado, por el alma, de la fe, ha venido, ha venido el martillo, vamos, vamos, cuando me metes, no tengo otra expresión, no tengo otra expresión, ha venido golpeándome, y sabe, el herrero, que es el maestro divino, la donapolpa, que él quería, y toma golpes, ay, ay, padre, ya pasa por el ordo, pero ahora queda, el proceso, queda otro proceso, hermano Jesús, queda otro proceso, que era el temple, sabe, en el, ay, que bonito, Dios mío, padre, ha sacado, con el hierro incandescente, con fuego, y sabe lo que ha hecho, con las tenazas ha hecho, ha cogido el, el hierro, que ya tiene la forma, ya tiene la forma, que ha querido el herrero, y sabe lo que ha hecho, lo ha metido en un cubo, que está, lleno de aceite, lleno de aceite, lleno de aceite, el aceite simboliza a la unión, y este que está aquí, sin unión no es nada, no vale, no sirve, la ha metido ahí, pero que pasa, puede suceder varias cosas, que el proceso de, del horno, puede suceder varias cosas, no haya sido suficiente, y al meterlo, en el aceite, se resquebraje, ¿por qué? porque no tenía suficiente calor, pero si le ha dado el temple, hermano Martín, si le ha dado el temple, necesario, lo ha metido en el aceite, lo ha sacado, mira cuando, cuando lo ha metido, si no tiene el temple, el temple, al meterlo ahí, ¿sabes lo que pasa? lo mete ahí, y ahí está el experto, lo saca del aceite, y coge una lima, una lima, hermano Martín, lo saca, y le hace así, si resbala, ok, pero si tiene durezas, tiene todavía, impurezas, impurezas, el señor te bendiga, tiene impurezas, pues no, no, la lima, no, 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 no resbala, no resbala, no resbala, no resbala, no resbala, gloria al señor, el señor, no resbala, no resbala, y no puede darle el fundamento que tiene, gloria al señor, entonces, gloria al señor, quiero decirle, gloria al señor, que todos necesitamos, el primero yo, pasar por el horno de la, de fuego, pasar por el proceso de, el aceite, de don Dios, amén, y lo que más me duele, gloria al señor, es que, tiene la lima, ay, tiene la lima, y como tenga impurezas, Dios mío, como tenga aquí, no me está en la pata, pero no, tranquilo, no me está en la pata, si tengo una imperfección, voy a decirlo suave, más suave, si tengo una imperfección, la lima, no va a pasar, no, no va a pasar, no suave, no suave, hay una, algo, algo, como una montaña, el marbubu, va a pasar, necesitamos que todo esté listo, que todo vaya sobre ruedas, amén, pero si hay, esas impurezas, pues no, no sirve ni mal, gloria al señor, por eso quiero decirle, gloria al señor, que permitamos que el buen herrero, el buen forzador, el que forja las herramientas, trabaje en nuestras vidas, amén, gloria al señor, amén, sabe lo que, la punta de flecha, la punta de flecha, amén, es la que va a llegar a la diana, pero, hay otra, otra, otra parte, gloria al señor, que es la base, y son las plumas, la base, ya hemos, hemos estado hablando de la, de la punta de flecha, vale, ha sido forjada, ha dado correcto, todo bien, vale, muy bien, llegamos al segundo punto, que es la base, la base tiene que ser una madera, una madera recta, gloria al señor, y, y, hermano que sí, se acuerda, y pastor, y los que estuvieron por aquí, yo solo soy un buraco, vale, pero yo lo, yo lo creé en él, había, no sé si era una tabla de, sí, una tabla de un banco, creo, estaba así como un buraco, y, digo yo, ellos me dijeron, ellos no sirven, ¿por qué? Porque había ondulaciones, no estaba recto, y las cosas, que no son rectas, no sirven, claro, claro, gloria al señor, con ondulaciones, ¿para qué queremos las ondulaciones? Nadie las quiere, también, miren, la base, gloria al señor, necesita también un proceso, voy a poner un ejemplo, hay unos, unos señores, que son expertos en construir unos, unas barrijas, ¿saben lo que son barrijas? son unos toneles, donde echaban, los de vino, y esas cosas, eso se llama barrica, o toneles, vale, pero esos toneles, o esa barrica, llevan, llevan unas tablas, hermano Ramón, y esas tablas, tienen que ser, simétricas, milimétricas, y tienen que guardar, su compostura, una con otra, ¿para qué? para que no se salga, el líquido, que se va a ir ahí, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? que las tablas, no se pueden meter así, conforme la saca, del aserradero, conforme la saca, del árbol, no, 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 necesitas un progreso, claro, el progreso, es que tiene que pasar, por las manos, de un carpintero, y ese carpintero, experto en la madera, dará, el listo bueno, pues bueno, ya llega el proceso, de hacer el tonel, ya han puesto, las han puesto así, las tablas, han puesto como unos fleques, que son unos, unos aros, como de hierro, y yo, y yo me preguntaba, ¿sabes? me preguntaba yo, hermano Diego, ¿sabes lo que es? lo que yo vi ahí, que tendrían un fuego, pastor, un fuego entendieron, dentro del barril, ¿no? de esto que estamos hablando, un fuego, para darle, textura, para darle, la forma, vamos a permitir, que el fuego consumidor, del espíritu, consuma mi vida, primero la mía, y que pueda, que el carpintero divino, forjando, y dándole la forma, para que yo no tenga, aberturas, donde pueda perder, el líquido, pueda, perder esa unción, de la fe, en el nombre del Señor, amén, 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 bueno, gloria al Señor, enseguida, quedan dos puntos, y ya acabamos, ¿vale? las plumas, las plumas, son tres plumas, tres plumas, ¿para qué sirven las plumas, manos ramosas, las tres plumas, sirven para darle, estabilidad, para que no se desvíe, ni izquierda, ni derecha, para que, tomando el arco, tomando el arco, allí hay más diana, coja y suelte, y vaya, recto, donde apunta el arquero, si no hay estabilidad, no vamos a darle la diana, por eso necesitamos, que el padre, el hijo, y el artista, y mi santo, come el control, los tres, los tres, es que me están dando la dirección, me están dando la dirección, por donde he de, tomar la, la punta de flecha, la flecha, la base, para dirigirme a la diana, amén, amén, es mentira al señor, que el de la dirección, amén, bueno, y ya acabo, templado, templado, ya estamos templados, amén, amén, ¿por qué? porque hemos pasado, por el armo de la prueba, amén, 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 hemos pasado, por el armo de la prueba, y sabe lo que he encontrado, pastor, que templado significa, aleluya, agárrense, 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 valiente, amén, y sereno, amén, que nada, ni nadie nos perturbe, amén, porque el forjado, que hemos requirido, de parte del señor, que es verdad, que nos ha tenido que doler, porque tenemos imperfecciones, y el que más yo, gloria al señor, pero hemos sido templados, y somos valientes, ¿valientes para qué? ¿para reír? no, para negarnos, a nosotros mismos, el peor enemigo, mío soy yo, que soy más malo, perdóname, que soy más malo, con todo cariño, de verdad que, más malo que tú, bueno, nos vamos a poner en la misma altura, vamos, con cariño, de verdad, que quiero mucho, aleluya, que donado, valiente, gloria al señor, y sereno, últimamente, últimamente, no tenemos serenidad, cualquier cosa, nos mueve, y como decía ayer, el pastor, predicando, no nos tiene que mover nada, gloria al señor, que nuestro votamiento, sea el señor, en el nombre de Jesús, la verdad es que, me he gustado mucho, ha sido mi primer mensaje aquí, después de mucho tiempo, gloria al señor, que el pastor, ha tenido mucha, mucha paciencia conmigo, gloria al señor, si no, bendiga mi pastor, vengan, hermanas, un alabanza, y el cielo del señor, aleluya, a ver cuantos y cuantas, para enseñar, pueden decir, amén, la verdad, hermano querido, que el hermano, Pau y yo, estábamos diciendo ahí, exagerado, en su sencillez, estaba trayendo profundidad, en tu sencillez, hermano, estabas trayendo profundidad, y a mí me ha encantado, que lo han presentado, como son los pasos, uno por uno, que debemos de pasar, cada cristiano, cuando decía, que teníamos que entrar, por el horno, golpear, para forjar el arma, así mismo, es la palabra, la palabra, está identificada, como, martillo, que no habrá, la prueba, está, la prueba del cristiano, está figurada, como, el horno, el cual debemos de forjar, quitarnos nuestras cinturezas, él es el buen, ¿cómo se dice, cómo es, ¿cómo se llama? Herrero, ¿cómo? Herrero, ¿cómo? Herrero, ¿alfarero, ¿cómo? Forjador, forjador, herrero, carpintero, si es que él lo es todo, él tiene, para, para trabajar, con todos los materiales, él trabaja, tanto con la madera, que con el hierro forjado, y como no va a trabajar, con el corazón endurecido, yo tengo que decir, que no hay nadie, como, nuestro Dios, por eso, déjate trabajar, en sus manos, que en sus manos, lo hará bien, también, el Señor, estuvo en la casa de Jeremías, cuando mandó a Jeremías, ¿qué les mandó a hacer? ¿qué estaba haciendo Jeremías? Las hijas, las hijas de barro, él es alfarero, si te dejaras trabajando, que Dios bendiga, nuestro hermano Quirino, que se ha bendecido, un montón, de él es el Señor, bueno, unos minutos más, antes de dar unos anuncios, vamos a dejar al Ramón, que rápidamente, nos dé las cuentas, que necesitamos, que nos dé las cuentas, en el nombre del Señor, venga, adelante, es aplauso para el Señor, bueno, pues yo creo, que la cosa va bien, ¿amén? La cosa va bien, y va a ir a mejor, solamente una puntuación, cuando estaba sintiendo, el Ramón, de que el Pastor, no se me ha dado, la paga, los hermanos, me decían, Pastor, tú tienes que coger tu dinero, aunque no estemos haciendo culto, y yo dije que no, que eso no se le debe, el Pastor, que quede bien claro, sino que el Pastor también, lo ha estado diezmando estos meses, que hemos estado sin cobrar, y nada, eso ha sido el equipo, colaborando con ustedes, para el Señor, y el beneficio de todos nosotros, en el nombre del Señor, amén, creo que cuando colaboramos, las cosas van bien, creo que cuando todos nos unimos, las cosas van bien, así que vamos a ir, a mejor, en el nombre del Señor, si agradecer desde aquí, a todos los hermanos jóvenes, por la colaboración, que tienen con el Dios, que vienen pronto, que están ahí, que lo mantienen bien, que tienen mucha paciencia, para aguantarnos, a todos nosotros, así que Dios, bendiga mucho a la juventud, en el nombre del Señor, amén, amén, como bien decía el Ramón, cuando demos cuentas, a últimos de este mes, nos vamos a sorprender, porque sé que el Señor, va a seguir bendiciendo, únicamente, porque se están lojando, en las ofrendas, los hombres y todo, y Dios nos va a bendecir, porque cuando Dios lo hace, lo hace bien, amén, vamos a cerrar los ojos, para dar gracias al Señor, ya saben, que mañana no tenemos culto, martes, miércoles, tampoco, pero el jueves, creo que está por confirmar, pero el jueves, creo que tendremos, una visita, muy, muy bendecida, ya se lo iré notificando a todos, será una bendición, así que ya se lo iré, diciendo en el nombre del Señor, bueno, todo con los ojos cerrados, para dar gracias al Señor, por este culto, y hermano Josué, ahí atrás, por favor, despídenos de este culto, y en el nombre del Padre, amado, amén, y en el nombre del Padre,